Muy buenas tardes, como todos los martes a las 16 horas, estamos en un nuevo Motivar Live. Mi nombre es Facundo Sonati. Les doy la bienvenida a los que se van sumando. Y en el día de hoy vamos a hablar de comercio exterior y las oportunidades que tiene la República Argentina en ese sentido. Y sobre todo una industria que desde Motivar seguimos de cerca, que es la industria de los laboratorios veterinarios. Que si bien tienen experiencia exportadora, también tienen muchos mercados no tradicionales a los cuales apuntar. Así que el día de hoy vamos a estar con un especialista en el tema, un consultor en comercio exterior, Orlando Melone, director de Iameca. Mientras lo esperamos y esperamos que se lo hacen sumando también todos aquellos que quieran seguir esta entrevista. Les cuento que todos los Motivar Live están subidos, tanto en la cuenta de Instagram Motivar OK, como así también en el canal de YouTube de Motivar. Y muchos de ellos pueden también leerlos en los números de Motivar o en la página web de Motivar.com.ar. Ahí ya llegó Orlando, el invitado del día de hoy, así que lo voy a invitar a sumarse. A ver, a ver, a ver, ahí lo veo. Perfecto. Vamos a hacer... Ahí estamos. A ver Orlando si se suma. Ahí lo tenemos. Orlando, muy buenas tardes. Hola Facundo, muy buenas tardes. Un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien Orlando. Te estaba presentando, contando un poco la temática que vamos a abordar el día de hoy durante los próximos 30 minutos en estos Motivar Live, como siempre de los martes. Así que gracias, primero que nada, por sumarte. Y vamos a tratar de pimponear un poco sobre un tema que conoces mucho, como es el tema de comercio exterior. Excelente Facundo. Gracias a ti por la invitación y gracias a la entrevista Motivar, digamos, por esta oportunidad. Un gusto compartir este momento. Fantástico. Si te parece, Orlando, vamos a dividir en dos la entrevista. Un poco podemos hablar de un tema que conoces muy de cerca, como es el tema de los mercados no tradicionales para la República Argentina y para justamente poder exportar a esos mercados. Y por el otro lado, quizás tu análisis de qué pasa puertas adentro, digamos. Qué pasa con los exportadores, qué cosas están haciendo y qué no a la hora justamente de salir al mundo, de tener una posición activa y de conquistar nuevos mercados. Antes que nada, si querés, contanos un poco tu trayectoria y a qué te dedicás específicamente vinculado al tema de asesorar en comercio exterior. Bueno, Facundo, yo tuve, hace 15 años que yo me dedico a esta actividad, que es el comercio exterior, yo le daría más al comercio internacional. El comercio exterior es porque habla de la Argentina y el mundo, y la experiencia mía ha sido vivir en otros países y generar ese vínculo, digamos, en el comercio entre distintos países aún, ¿no? Entonces, el comercio internacional sería más valor, digamos, aún lo que puede ser el comercio exterior desde un punto de origen. La verdad que fueron accidentales, y en ningún lado hasta lo agradezco, porque yo empecé esta actividad desde el puerto, digamos, desde el momento que salió la carga. O sea, fue el sitio, digamos, viendo la realidad del barco, la descarga, los almacenes, los agentes agrobaranos, o sea, trabajaron en el campo, y fue todo una cuestión accidental, porque en ese momento yo trabajaba con una empresa argentina, pero tenía un contrato de suministro en Venezuela, que se quedan aquí entonces, y yo me instalé en un lugar que se llama Puerto Cabello, que allí yo, con decisión propia, fue conocer de cerca el momento que pasa día a día con la trazabilidad de la carga, y lo que significa, digamos, el vínculo entre el industrial exportador y el cliente final del destino. Entonces, allí, digamos, se logró una experiencia muy rica, a pesar que yo soy de formación de abogado, descansé casi poco en la profesión, pero le ayudó también la formación, y después yo lo especialicé con un MBA y un maestro de logística y gestión portuaria, donde me agregó algo, digamos, lo que es la parte académica y la parte, digamos, profesional. Pero lo que ha sido la experiencia real, la mía es el sitio, yo siempre fui a pensar en eso, de estar, digamos, a buscar la carga, digamos, con el viento, con el puerto, con la carga, y eso sin duda, digamos, se ven cosas que en una oficina no se visualizan, lo que se visualizan son los mails y la información. Y tú crees cuando estás observando todo ese vínculo. Bueno, entonces, esa experiencia hizo que, bueno, felizmente hayan empresas, digamos, hubo empresas que mostraron ese interés, digamos, de desarrollarla, que se evolucionó. Vaya bien, tenés un manejo directo de la información y de los actores intervinientes, intervinientes, entonces, eso ha sido, digamos, aún más rico en la experiencia de construir la relación de la industria con el cliente final de la industria. Siempre mi perfil fue estar del lado de la industria, no del lado del cliente, ¿no? Porque a veces existe, digamos, un gap entre industria y el cliente donde uno que participa en ese eslabón puede generar una cierta fricción porque son intereses creados tanto de uno como de otro. Si bien es un instrumento muy importante en la relación, porque sin duda hay que preservarlo, pero siempre pensando en la actividad industrial, donde manejan los fiegos, y vaya la expresión esa que tiene la fábrica, los balcones, los colaboradores, los operarios, los de capital de trabajo, siempre lo preserve en ese vínculo para que pueda seguir produciendo y realmente vendiendo. Clarísimo. Ahí, ¿qué observaste, digamos, en base a toda esta experiencia que describís, del perfil exportador del empresario medio argentino? ¿Qué cosas, digamos, notaste del empresario medio argentino comparado al resto de los exportadores alrededor del mundo? ¿Y cuáles son los puntos primeros sobresalientes? Y después, si querés, avanzamos con quizás las cuentas pendientes o los puntos más flojos que tienen. Sí, creo que primero las fortalezas que nosotros tenemos en Argentina es que cuando llamamos la pequeña y mediana industria, no está pequeña y no está mediana. Son empresas que agregan valor. Son empresas que en Argentina son importantes. Hay algunos países, yo te diría, desde América Central para abajo, que la pequeña y mediana industria que nosotros tenemos para ellos ya son grandes. Claro. Es importante destacarlo. Está bien, no lo agrego Brasil, no lo incluyo Brasil, pero lo que es el resto, yo te diría que nosotros como pequeña y mediana industria es de partíes de 100, 150 empleados, en muchos países es grande. Entonces ahí ya tenés una ventaja, digamos, para ofrecer en la capacidad industrial. Puede ser tanto en volumen, tanto en la capacidad, digamos, de producir, ¿correcto? como llamamos la expertise, porque la industria de ingeniería tiene una expertise interesante para aportar y eso puede ser atractivo. Lo que sucede es que a veces, y ya reservando un poco el concepto para entrar en lo que me necesitabas hablar también, es escuchar la voz del cliente. Eso es muy importante. Entonces, escuchar la voz del cliente, a vos te genera, digamos, una flexibilidad directiva en saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y allí, digamos, entender para dónde va, en ese sentido, la industria que está proveyendo al escuchar al cliente. Y el escuchar al cliente no es tomar una idea de la tecnología, es construir la red. Para construir la relación, hay que evitar el tiempo. Y ahí está la ventana. ¿Eso qué incluye, digamos? Decís, crear la relación, viajar, visitar, obviamente, asesorar, estar presente, digamos, para estar atento a las necesidades que tiene, en ese caso, el cliente. ¿No? Sí. Por ejemplo, la primera exportación, seguramente lo sabrás, porque yo creo que, hasta me parece que lo escuché en alguna entrevista tuya, creo que a la primera exportación que yo, cometió un error en esa exportación, en esa entrega. Y en el acto, se hicieron cargo de esa exportación porque hubo un error, porque el cargo dijo, a ver, señores, nosotros tenemos que presentar esto con esta especificación técnica del producto y fallamos y equivocamos, porque suelen pasar esas cosas. Bueno, hubo un reclamo y el reclamo fue en el acto atendido. Entonces, no hay generas y agregamos. Entonces, escuchar al cliente es no solamente en el reclamo que te hace, sino también en lo que necesita. Nosotros tenemos que entender que cuando producimos tanto un bien o cuando ofrecemos un servicio, ¿qué le estamos a contar al mundo para que se sientan en él? Y no habrá más nosotros mismos que el mundo lo va a buscar. Eso es un error. Siempre hay que estar en movimiento. Y para estar en movimiento, aquellos que nunca exportaron, están los que nunca exportaron, están los que parcialmente exportan, porque son ocasionales, y están los que tienen una secuencia ya. Y nosotros empezamos a hablar de lo que ya tienen, lo que ya han dicho, es que están exportando. Escuchar al cliente es, obviamente, viajar, visitarlo, responder los ánimos telefónicos, atender técnicamente a consultas, a dar una solución, siempre dar una respuesta a algo que suceda o si no se puede lograr entender, tener la capacidad de entenderse. Porque a veces, así como te lo comento, hay correos que no se responden porque no hay interés en responderse, y quede en punto suspensivo. Cuando quede en punto suspensivo, gente se dispersa y busca otro proveedor. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero no lo es. Entonces, construir es estar permanente, respondiendo, atendiendo, y comunicando, porque a veces el cliente no tiene la razón, porque puede estar equivocado y uno con cierta pedagogía comercial tiene que ayudar a entender al cliente que está en la línea, que está en el teléfono, que no lo ves, para que pueda decir, sí, realmente lo que me dice tiene un real sentido, gracias por el tiempo y continúa el mismo. Bueno, eso es para que aquel que tiene ya la secuencia, digamos, ya la periodicidad, bien, después hay otras negociaciones también que son contractuales, que son de suministro, que son de precios, que son de cantidades, que es de logística del despacho, empezás a un nivel de la un, digamos, de especificaciones que tenés que ir trabajando para consolidar y para expandir. Y para ir a otro punto del que nunca exportó, bien, que también hay empresas argentinas que tienen esa oportunidad y hay que verlo, ¿sí? Y después podemos conversar porque no lo ven, ¿sí? Este es generar un presupuesto con un costo. ¿Qué significa esto? Es que ese empresario toma una decisión directiva y digan, señores, a partir de este momento vamos a destinar este presupuesto con un papel y un lápiz que nos va a salir X cantidad, digamos, de pesos traducidos a dólares de la feria comercial, de este viaje de negocios que vamos a hacer, de este distribuidor que yo quiero desarrollar y yo quiero identificar en una entrada de destino, lo quiero conocer, quiero vender con él, o sea, hay un costo. Ese costo de oportunidad puede ser perdido, ¿verdad? Porque hubo errores, porque no era un adecuado, porque no era el distribuidor, porque sucedieron situaciones que no ayudaron, entonces, es un costo de oportunidad, o está, digamos, que unos inteligentes no interrogecen, o no, ya van trabajando en esa idea y ese costo de protegerse para transformar en un negocio, en un negocio a desarrollar y en un negocio a iniciarse. Y lo que está en el medio, digamos, lo que exporta de manera ocasional, porque desde un mes no falta, bueno, eso tiene el mismo potencial que si es el más seguro, que es el mismo, el mismo, la misma expectativa que debe construir, si desea hacerlo, que en un camino de tierra hacerlo un camino de asfalto y eso se construye día a día, es permanente, porque el mundo va a cambiar y en el mundo tenés competidores y en el mundo tenés productos sustitutos, ¿bien? Entonces, allí donde hay que tener esa capacidad que no es fácil, ¿correcto? No es fácil, que uno se pueda asesorar a una persona implicada y uno también mentalmente tiene que alimentarse, aunque sea en blanco la cabeza, para abrirse a esa oportunidad. Clarísimo, mencionabas la anécdota de Arcor, en los inicios de Arcor, cuando se le derriten literalmente los caramelos al cruzar el Ecuador, camino a Estados Unidos y reemplazan el container completo sin costo alguno o sin costo adicional para el cliente, en este caso que estaban los Estados Unidos y también mencionaste algo que no es menor, la escala de las empresas argentinas que para otros países de la región y me parece que pasa, por ejemplo, en la industria de los laboratorios, es importante. Acá quizás tienen 100, 150, 170, 200 empleados, tienen un porcentaje de sus ventas en el mercado externo y lograron penetrar incluso en América Latina en parte por esa estructura. Ahora bien, la pregunta que te quería hacer es, ¿necesariamente tienen que tener una estructura de comercio exterior, de comercio internacional, este tipo de empresas o pueden exportar a través de algún tipo de, digamos, de consultor externo o de asesoría externa sin necesidad de desarrollar un departamento de comercio exterior propio? Bueno, la pregunta es muy buena porque ayuda a pensar. Para hacer las cosas bien hay que pensar más bien para poder ejecutar las acciones. Entonces, aquel perfil que estás mencionando donde existe la industria, donde existe la producción, ahí en el estado de un mercado local, viene en un mercado interno, primero la decisión directiva del presidente de la compañía o del director de abrir una decisión a ellos. ¿Por qué digo esto que parece muy sencillo? Porque infelizmente ha habido el empresario argentino por acción, por admisión e infelizmente por la coyuntura que le toca vivir en la República Argentina de día a día por los cambios que existe y en la dependencia de una elección política no le permite tomar esa decisión con calma y se está mediando el ombligo infelizmente. ¿Qué significa mediarse el ombligo? Está todos los días batallando los problemas diarios que tiene. Si no es el juicio laboral, es que la máquina se le rompió porque hubo una mala operación, porque hay problemas con el cliente local, hay problemas con la distribución, son muchos... Perdón, ¿Hola? Sí, te escucho perfecto, ¿eh? Sí, se me ha portado. Son demasiados los problemas diarios que se viven. El director de la empresa es tomar esa decisión de dedicarle una parte, digamos, de su tiempo que sea pequeña, pero que tiene que estar bien pensada en decir vamos a exportar. Cuando decimos vamos a exportar, pudiera tomar, digamos, una primera decisión de apoyarse con un consultor externo, bien, o con una empresa, digamos, que lo asista a empezar a llenar ese camino, obviamente con un plan, ¿sí? Con un plan claro, con un plan transparente, con un open book, o sea, a libro abierto que la industria se pueda sentir cómodo y en ese ofrecimiento, digamos, de apertura al mercado que se pueda indicar, digamos, para trabajarlo, para comercializarlo y para iniciar el desarrollo de esas relaciones en destino, hablo de desarrollo con la sede diplomática en destino de Argentina, con un potencial importador o distribuidor, ya con un perfil predeterminado de quién querés que sea tu distribuidor, qué perfil tiene que tener ese distribuidor, cuando se hace todo ese análisis, ahí puede dar por iniciada, digamos, esa relación como sus primeros pasos. Si esos primeros pasos él observa que tiene un buen andar y que hay un potencial, bueno, ahí viene una segunda dirección directiva que es la de decir, bueno, señores, vamos a empezar a desarrollar un departamento propio, pero con la asistencia todavía, si funciona, las cosas que funcionan no se tocan, ¿sí? Con esta asesoría o esta empresa que nos está apoyando. Hasta que una vez llega un momento que sí, que puede desarrollar su departamento de comercio exterior con gente idónea, con gente capacitada, que conozca el producto, que conozca la industria y el sector que está representando, que sepa de logística, que obviamente conozca de comercio exterior y ocuparse de los clientes de destino. Eso es muy importante, de ocuparse de los clientes de ese departamento, se ocupa exclusivamente y atender a los clientes del destino con la diferencia horaria que ellos signifiquen, siempre a conveniencia del cliente. Nosotros creo que es un error a veces aplicar la localidad. Si el cliente está en la India y tenés 7 horas de diferencia y tenés que atender a las 6 de la mañana y se atiende a las 6 de la mañana, es así. No se lo puede atender a las 4 de la tarde por la diferencia. Entonces, el valor que hay que agregar, no solamente lo agregás en el producto, en la promoción de tu lanzamiento a ese mercado, en el packaging, en lo que significa ese vínculo, en una matemática que vea que el importador gana más contigo desde Argentina que con otro, sino también agregarle valor a la relación. Por eso yo te comenté de construir la relación. Los chinos usualmente tienen una característica que te responden todos los mensajes en el acto. Eso está comprobado. Después se verá si la relación es buena, es mala, qué te venden, en qué condiciones, si te cumplen. Pero hay unas buenas señales que te responden. Entonces, eso también es agregar valor a la relación y ahí se va construyendo. Eso es el construir también. Algo, Orlando, que mencionábamos al inicio también y que tiene que ver un poco con esto de cómo construir justamente relaciones sólidas y duraderas y en dónde hace aguas quizás el empresario argentino a la hora de salir al mundo. Si podés quizás marcar eso, quizás las cuentas pendientes o los quizás costados más flojos que tiene el empresario argentino a la hora de salir a exportar. Bueno, yo creo que lo primero es que cuando uno marca, primero tenemos que identificar el mercado y por qué. Y por qué. Los mercados no tradicionales Facundo es un océano azul. El mercado americano es un océano rojo. ¿Qué significa esto? Que en el océano rojo tenés cientos de competidores y que por un centavo salís del mercado. En cambio, en el océano rojo donde nadie va pero vos tenés El azul. Perdón, el azul, perdón. Sí, sí. Donde nadie está por un montón de razones que también se pueden observar por qué, obviamente, pero hay una matriz económica que tenés que tener arriba de la mesa que es cuál es el producto bruto interno del país y si el país tiene esa capacidad económica interesante para que vos puedas vender. Entonces, lo primero que tenés que hacer es identificar ese mercado, dónde está la oportunidad que vos tenés de ese mercado. Ojo, hoy el flete es un relevante en estructura de costo, entonces tenés que considerarlo, ¿verdad? En este caso todos la tienen, no solamente la Argentina, todos la tienen. eso es lo primero que tenés que ver a dónde vas a ir. Después, una vez que ya decidís el mercado y cómo y identificar dentro del mercado qué ciudad, en qué puerto, o sea, etcétera, sin dudas la relación que vos deseás construir si es a largo plazo, ¿sí? Es identificar ese perfil de ese importador o de ese distribuidor. Y ese importador y ese distribuidor tiene que tener un perfil muy similar al tuyo porque si no lo es no hay conexión, va a haber un problema. Ojo, es fácil decirlo, ¿verdad? Es muy difícil ubicarlo y construirlo, pero hay que hacerlo porque una vez que lo identificás eso ya te genera una relación que va fluyendo, ¿qué significa que va fluyendo? Que va despachando y él te va pagando y todo se va logrando una consecuencia. ¿Qué falencia o qué desventaja o qué tenemos para mejorar siempre, siempre tenemos para mejorar es no ser argentinos en el mundo. No tenemos que ser argentinos en el mundo. Lo que tenemos que internacionalizarnos en esa matriz mental, ¿verdad? internacional me refiero para que el cliente pueda también generar la conexión contigo. Porque si vos le estás hablando todo el tiempo de los problemas de Argentina y los problemas que tenés, no das confianza. Entonces, creo que lo importante es internacionalizarse. Internacionalizarse significa tener una cabeza, digamos, para poder comunicarse, ¿verdad? Y entender con quién estás hablando siempre con normas con normas y un profesionalismo internacional, ¿bien? Porque a lo mejor ese perfil que te está hablando está fuera de foco. Entonces, si está fuera de foco no va. Pero para evitar que nosotros estemos fuera de foco tenemos que alinearnos a cómo se maneja el comercio mundialmente. Entonces, en ese sentido tenemos que acertar esas reglas y generar esa empatía y allí se va construyendo también. Aplicar la argentinidad no existe porque es como que un chileno o un peruano o un chino te aplique su cultura cuando vos sos el comprador. No, vos vas a querer que haya un ID o el TNC de incurio y entenderse. Y ahí se va generando. Clarísimo, eso es súper interesante esa lectura. Estamos hablando con Orlando Melone que es director de Iameca y se especializa justamente en comercio internacional y en asesorar empresas para justamente ganar nuevos mercados. y otra de las cosas que me gustaría saber y que va en línea con lo que venimos hablando es qué pasa con los mercados no tradicionales y la oportunidad que representan para la Argentina. Esto que vos decías del Océano Azul está claro que hay mercados donde la Argentina prácticamente no tiene presencia o algunas industrias todavía no han llegado. ¿Cómo se logra hacer pie en esos mercados y qué recomendaciones haces para las empresas que están en búsqueda de nuevos mercados en el exterior? Sí, primero tenemos que diferenciar lo que es el producto que se va a comercializar. Si entramos en el mundo de los commodities ya entras en un mundo global donde solamente comercializas a través de una pizarra. ¿Bien? Claro. El agregar valor ahí es una relación de construcción pero lo que es el trader es comprar, vender, cobrar, despachar. Punto. Sí, hay una logística súper importante porque hay despachas barcos. ¿Bien? Claro. En este caso junto a la autoconsulta es un producto ya industrial, un producto que agrega valor. ¿Bien? Y en ese producto industrial que agrega valor es primero qué competidores tienen ese destino, saber, digamos, qué demanda tienen en el destino interesarse, digamos, en saber cuáles son los perfiles de distribuidor y los precios, cuál es el volumen, cuál es la rotación, ¿bien? Y qué potenciales le ves a ese mercado para que vos agregas valor. Si no agregas valor sos uno más y si sos uno más siempre vas a estar en el ida y vuelta discutiendo un precio que te conviene o te conviene y eso tiene un corto plazo siempre o siempre va a ser así, siempre va a ser negociado y en la negociación siempre hay desgaste. Entonces, cuando vos agregás valor en un lanzamiento de campaña, en un beneficio al distribuidor o en un beneficio final del cliente, cómo el cliente se puede potenciar, también hay que ver el bolsillo del cliente, ¿no? O el distribuidor para que potencialmente gane más con vos. O sea, hay que persuadir en las negociaciones para que el ganar sea para todos. Eso también es importante. No gana uno, tiene que ganar todo. Entonces, respetar, digamos, en esa cadena lo que pueden ganar y contigo qué potencial pudieran tener aún más. Nosotros representamos fuertemente a lo que es la industria alimenticia. Entonces, tenemos muy buenas certificaciones como práctica alimenticia en el mundo y no solamente con lo que es un comodity, sino con un producto ya elaborado, procesado. Lo que es la medicina, digamos, tanto humana como animal, tenemos una excelente reputación porque muy buenos animales tenemos en la República de la Argentina donde ofrecemos una calidad muy buena de lo que es carne y pollo. Entonces, hoy el mundo te está pidiendo trazabilidad. Entonces, si vos, por más que trabajes o suministes un producto que no tiene absolutamente nada que ver con el muslo del pollo, pero lo tuyo es la medicina que hace que el muslo del pollo sea realmente sano, hoy este mundo te pide la trazabilidad y la trazabilidad incluso es las vacunas. Entonces, cómo vas agregando valor, ¿verdad?, a ese distribuidor para que el distribuidor lo repique con el cliente. Hoy por hoy, digamos, nosotros estamos trabajando con Arabia Saudita y te pide, digamos, el código QR de la bolsa del alimento para que ese código QR el cliente pueda ver de dónde proviene, cuál ha sido, digamos, la vida, digamos, que ha tenido el total y qué salividad ha tenido. Entonces, vos le vas agregando valor y el mundo te lo está solicitando. Entonces, eso es un muy buen aporte. Y tenemos productos que son indiscutidos, felizmente. Entonces, hay que seguir agregándole valor a la relación y al producto para que vos te puedas ir asentando, digamos, siempre con el riesgo que existen a competidores. Pero si vos sos serio, profesional y cumplís, eso tiene una larga vida. Eso no falla. Claro. Está muy claro. Ahí un punto que me parece que también es importante es ¿es necesario tener un socio o un aliado local cada vez que se llega a un mercado o no es necesario? Sí, siempre. Siempre va siempre, siempre del producto que tengas, salvo que sea un commodity, porque el commodity en realidad es tengo 5 mil toneladas de grano, la despachás, las cobraste, vino y después va un barco que ese barco la distribuye, digamos. Entonces, es un producto primario. Pero cuando es un producto industrial siempre vas a necesitar un aliado local, ese aliado local se llama un importador o un distribuidor, depende de la figura, porque son distintas figuras y cada figura tiene un costo. Claro. Si tenés un importador, si tenés un distribuidor, entonces vos podés transformar ese distribuidor en importador para que no se encarezca el costo. Bien. Sí es importante desarrollar esa figura y esa figura se desarrolla previamente con un perfil que vos necesitas elaborar el perfil que tenga, no solamente un perfil empresario, sino financiero, industrial, con su estructura, con su galpón, con su distribución, con su expertise, con su trayectoria. Entonces, en ese perfil sí vas a necesitar ese socio local que es su matrimonio. Pero el matrimonio, digamos, del bueno, ¿no? El matrimonio de que uno nunca pensaría divorciarse, aunque pudiera suceder, por eso hay que ser transparentes y claros al afirmar los contratos, hay muchas empresas que te dicen, te firmo la no exclusividad para protegerse, pero cuando la relación está desconstruida ya es de palabra la exclusividad y ahí queda, digamos. Entonces, depende el día y vuelta que exista y respondiendo a tu pregunta si siempre va a ser necesario tener un socio local o un aliado o un distribuidor que vaya desarrollando porque también tenés que invitarlo a tu planta, también que conozca tu historia, dónde estás ubicado, que conozca cómo producís tus procesos, que conozca cómo se ha creado la compañía, que conozca los proyectos que estás innovando, que vaya yéndose a enamorarlo, bien, industrial y comercialmente para amarrar esa relación y esa persona se sienta cómoda y que pueda visualizar que existe una empresa real, comprometida, que invierte y que va para adelante. Entonces, que conozca tu staff directivo, tu gerente, tu jefe de departamento, que vaya a la línea de montaje o a la línea de producción y vea a los operarios y que pase el dueño con la visita por allí y observe. Bueno, todo eso es una experiencia y hay que también, digamos, dedicarle tiempo y invertir porque si hay una visita tiene que ver lo bueno también, ¿no? Y para que siente lo bueno, hay que presentarse y para presentarse hay que hacer las cosas bien. Clarísimo. Sí, sí, súper interesante. A ver, en ese sentido y para ir entrando un poco al final, ¿cuáles son los mercados que quizás tienen oportunidades y el argentino medio, el empresario, por ejemplo, del rubro de la industria, si querés, de los agroalimentos y también de la industria farmacéutica que están interrelacionadas? Como vos bien decías, está muy bien vista la carne en el mundo, por ende, todos los que son medicamentos o vacunas destinadas a ese rubro también tienen una buena reputación en el mundo. Pero, ¿qué mercados observás que tienen todavía una gran oportunidad para la Argentina que no se está aprovechando? Bueno, Ignorece y Yandam son socios que no cambian, no son publicados porque no lo tenemos en el radar pero son muy importantes para nosotros. Ellos nos compran en el top five de lo que son los mayores compradores de lo que es agroalimentos. En la vivienda en el sector del sudeste asiático y tenés Medio Oriente como potenciales marcados para poder ocuparse en pensar en desarrollar tienen liquidez producen petróleo tienen un flujo de carne súper interesante en sus economías tienen consumo y Ignorece que es un gobierno comunista es un gran productor trabaja directamente para China y para el mundo entonces está abierto digamos arregla y está y está introducido en la regla de lo que es el comercio internacional o sea lo que es un lugar países que te generan estabilidad e inseguridad Aramco que es una empresa petroviaria de la empresa ahorita es una empresa gigante y encima de Apple o sea es grande ya no eso es marcado donde existe ya no ese flujo allí tenés un interesante de su cultura son diferencias horarias no es lo de interesarse y aparte hay un dato no menor que está occidentalizado eso es fundamental la red es ahorita está alineada a la que son las normas tanto de medicina como alimenticia de la FDA las mismas normas americanas en Estados Unidos en copy paste a la red es ahorita lo que te solicita tanto en medicina animal y humana como agroalimentos y nosotros cumplimos con las normas americanas entonces ahí hay una oportunidad por rebote ¿no? entonces en vez de ir al océano azul a el rojo en Estados Unidos vamos con las mismas normas al océano azul a la red te piden hacer requisitos que puede ser la dependiente del producto correcto planta y el reto es funciona funciona que significa dentro de la forma de comercio internacional fluye y creo que hay que descubrirlo y ahí es donde están las oportunidades hay que ir allí a pesar de Arabia Saudita y el sudeste asiático tienen Australia que están en el mismo hemisferio y tienen cierta la misma bondad que tenemos nosotros con la Zelanda pero aún así digamos buscan el mercado entonces preocuparse saber hacia dónde va y preocuparse en el buen sentido como un verdadero desafío como algo interesante como un momento como un superarse para entrar en esos mercados que no todo el mundo los ubica y que sigue estando allí es una relación a gran plazo entonces si existe esa conexión ¿qué pasa? Totalmente Orlando ahora sí si te parece para cerrar ¿qué recomendarías o qué mensaje podés dejarle a un industrial que quizás ya tiene cierta presencia en el exterior pero que quiere justamente maximizar digamos esa presencia creciendo en volumen conquistando nuevos mercados si tiene que hacer un paso a paso de actividades o de ejercicios para lograr ese objetivo ¿qué le recomendás en el mediano plazo? Lo primero que tiene es una gran ventaja que ya está exportando en determinados mercados entonces va a ser un espejo cuando uno tiene un espejo para mostrar le da una capacidad no solamente una capacidad de importación una capacidad de competitividad una capacidad que está demostrando que tiene calidad y le está poniendo a reflejo un mercado que puede ser un mercado modelo para ese estilo que quiere conquistar entonces ahí ya tiene una ventaja profesionalmente y en términos digamos serios para generarse y la hace digamos como una propuesta digamos de agregar valor en ese mercado entonces ya tiene el industrial con referencia una referencia de precios una referencia de consumo una referencia de volumen y en ese sentido ya entrás digamos a una relación con el conocimiento digamos para poder freír y ahí va a haber una invuelta ahí va a haber una invuelta porque a lo mejor ese potencial distribuidor de ese nuevo arcado está haciendo una consulta distinta está pidiendo algo que el industrio no estaba acostumbrado o no le parece digamos lo que usualmente hacía y en ese momento bueno uno va o agriéndose si el industrial no es la oportunidad o si no si le dicen ya esto es una solución porque ha sido lo que estamos trabajando y esta es nuestra capacidad para trabajar creo que eso ya con esa experiencia le genera un buen input a ese interesado de destino pero en ese punto tiene que construir digamos ese análisis lo que querés explorar y ya con esa información estudiada analizar y haciendo un vola porque hay una oportunidad y amenaza hoy si entrar digamos en ese perfil que está buscando interactuar con esa experiencia que ya tenemos conmigo clarísimo Orlando muchísimas gracias se pasó volando y eso es un buen síntoma así que creo que imponíamos un poco todos los temas que pensábamos compartir así que gracias de nuevo por tu tiempo y obviamente vamos a seguir en contacto gracias Facundo un abrazo para ti para todos los followers y bueno vamos se puede hay que animarse hay que seguir para adelante no hay que todos los días tenemos problemas los tenemos todos hay que superarlos y hay que ver el horizonte hay que visualizar las cosas y cuando uno las visualiza hay que imaginarlas para que sean realidad entonces imaginarles significa digamos que una mente abierta como una mente profesional para que ello se pueda concretar y termino con esto nosotros vimos en el periódico hace una semana atrás unos quesos que salieron a la nación de una familia de Quimilia con Cisos Bicán digamos una producción que será muy pequeña que tienen un ganado digamos de altísima calidad pero no tienen el volumen y ya los contactamos ya les pedimos los quesos ya trajeron los quesos acá y hoy en el medio día los probamos y hay que potenciar eso porque si se puede hay que comunicarse hablar llamar intentarlo porque la relación si se puede construir y el cliente si se puede construir se puede buscar y después se va generando una relación muy dinámica muy dinámica que le guste como los exteriores como una serie ¿no? siendo que los días de un capítulo nuevo totalmente clarísimo muchísimas gracias de nuevo Orlando por tu tiempo y vamos a seguir en contacto a todos los que estuvieron escuchando y los que van a escucharlo seguramente a partir de ahora porque lo voy a subir al canal de Motivar OK obviamente pueden revivirlo y lo van a tener también en la versión de diciembre del número de Motivar así que muchísimas gracias gracias hasta luego